¿Qué te iba a decir? Así que, ¿empezamos o...? Arrancamos, sí, sí. ¿Sí? Dale. Bueno, gracias a todos por estar acá. Hoy tenemos el lujo de tenerla... Es decir, no solamente hemos tenido muchos lujos en las últimas semanas con la gente, esta vez tenemos a Marina Simonti, una profe de la casa, una trayectoria impresionante, ahora es profesora en Stony Brook, pero tuvo pasos por varios lados, por Austin, Texas, por Iowa, estuvo trabajando en la FED de Filadelfia, es asociado de no sé qué cantidad de journals, es decir, no sé, tengo que hacer más... veo el CV y me siento mal, ¿ok? Marina empezó en saber... Ya tengas bien con las preguntas, porque por ahí le toca a la editora en algún momento, así que... Ah, claro. Exactamente. Es como en Chicago, cuando venía bien de Suecia, siempre lo trataban bien. Así que, bueno, Marina tiene una trayectoria impresionante en las últimas décadas, ya quiero decir, pero nació en Udesa... Décadas, me mataste, me mataste con lo de décadas. Nació... bueno, ya tenemos décadas, ya tenemos décadas, Marina la... yo tuve el gusto de conocerla en abril del 95, en el pequeño grupo selecto de estudiantes becarios de Udesa, que trabajamos en la biblioteca de San Andrés, en honor a eso tengo la biblioteca atrás mío hoy mismo, así que ahí es donde empezamos, y hacíamos nuestro pequeño grupito, donde hacíamos muchas cosas juntos, así que bueno, tengo una amistad de muchísimos años, además de la amistad, por supuesto, profesionalmente, Marina ha hecho un montón de cosas impresionantes en los últimos años, y cuando vi que había... tenía un paper interesante sobre este tema del COVID, dije, bueno, es una buena oportunidad para traerle, que nos cuente un poquito sobre eso, así que bueno, no voy a interrumpir nada, igual, todas las personas que quieran interrumpir, interrumpan en el medio cuando quieran, Marina está contenta de recibir preguntas, y bueno, nada, formato normal, una hora y cuarto, hasta que termine el seminario, ¿ok? Marina, todo tu solsticio. Gracias, bueno, como me introdujo Tommy, soy Marina Simonti, originariamente de Misiones, egresada de la séptima promoción, mi mentor de tesis fue Jorge Valdrich, así que hay muchas caras conocidas, y la última vez que fui a San Andrés fue hace rato, pero la verdad que lo tengo en un lugar muy especial de mi corazón, me dio la oportunidad con una beca de empezar mi carrera, mucho apoyo durante todos estos años, y iba a hacer la presentación en inglés, pero me acordé que cuando tomé Macro 2 con George McCandless, él dio la clase en inglés y yo me enojé muchísimo, porque no entendía nada, y entonces dije, no, no, a ver, me voy a poner las pilas y le voy a intentar traducir, no sé cómo me va a salir, pero voy a poner un poco de Spanglish, pero bueno, esa es la idea. Seguramente va a ser mejor que con Jorge, ¿no? Yo con George, así que eso seguro. Bueno, este es un trabajo muy diferente al que hago siempre, o sea, normalmente la mayoría de trabajo que he hecho es en Political Economy, este es un trabajo inspirado por la pandemia reciente, es con Alessandra Foley y Fabricio Perry, que están en la Federal Reserve Bank de Minneapolis, y Mark Ponder, que es un estudiante de PhD de la Universidad de Minnesota, y se llama Social Distance Policies in Econ Happy Networks. Entonces voy a empezar como introduciendo un poquito cómo fue el tema de la pandemia acá en Estados Unidos, probablemente muchos de ustedes ya lo sepan. Si miramos cómo empezó la pandemia, uno de los primeros epicentros fue Nueva York, donde tuvimos la mayor cantidad de infecciones, que es donde vivo yo, así que lo viví en primera plana, tuvimos la mayor cantidad de casos y la mayor cantidad de muertes. Entonces, ¿qué pasó? Cuando el gobierno se empezó a dar cuenta, empezó a tomar medidas cada vez más estrictas para intentar frenar la pandemia. Acá tengo un pequeño timeline para darle una idea de lo rápido que fue todo. El primero de marzo se encontró el primer caso de COVID en New York, que fue el primer caso que se detectó con un test. Entonces, para el 7 de marzo ya se declaró un estado de emergencia en todo el estado. El 11 de marzo se cerraron las universidades públicas, yo estoy en SUNY, CUNY es la de Manhattan, y empezamos a hacer Distance Learning. El 12 de marzo, o sea, esto es dos semanas después del primer caso, se prohibió cualquier tipo de evento de más de 500 personas. Cuatro días después se cerraron todos los restaurantes, los bares, los gimnasios, dijeron que el que pueda trabajar desde casa que lo haga, y se cerraron todas las escuelas primarias y secundarias. Cualquier evento de mayor de 50 personas fue prohibido de tener a la policía yendo a crack them down. Para el 19 de marzo, tres días después, se pidió a todo el sector privado que reduzca la fuerza laboral el 75%, y el 20 de marzo se empezó lo que se llamó New York Compost, que básicamente separó todo. El 100% de non-essential businesses se cerró, estos que eran, básicamente quedaron abiertos los supermercados, algunos sectores que producían comida, y no mucho más. Se prohibieron cualquier tipo de reuniones, y se pidió que todo el mundo que salga a la calle esté a más de dos metros. Esto, aún así, creo que no fue tan extremo como fue en Argentina, porque, por ejemplo, en lugares de menor densidad, como donde vivo yo, se podía ir a correr, o sea, se podía salir de la casa, pero básicamente no se podía tener una actividad fuera de salir a sacar el perro y caminar alrededor de la casa, ir a algún parque. Y esto estuvo así, totalmente cerrado, muerto, hasta el 28 de abril, donde se empezó a hablar de reabrir la economía. Y la economía se empezó a abrir de facto a principios de junio. Ahora, ¿cómo afectó esto a la economía? La verdad que fue un super shock. Si miramos, este gráfico que tengo acá, es la actividad comercial en el sector privado. Lo que está en negro es lo que líderes de empresas, CEOs, creían que iba a ocurrir. Vieron que iba a ser malo lo del COVID, pero nunca se esperaron. Esto es una reducción del 75%. O sea, fue totalmente inesperador. Si miramos la industria, los de la industria ni siquiera esperaron que iban a tener un shock, y la caída fue brutal. O sea, esto fue un shock, totalmente MIT shock, como le llaman. Algo que nadie vio venir. ¿Qué hizo esto en la economía agregada? O sea, lo que les mostré antes es un survey que hace la Reserva Federal de Nueva York. Lo que tengo acá es una suma de indicadores semanales. Y lo que vemos es que venía todo bien, entre 0 y 5%, y empieza a caer paulatinamente, y se mantiene abajo. Si lo miramos respecto a lo que ocurrió en la Gran Recesión, por ejemplo, en 2009, este es el doble de shock de lo que fue la Gran Recesión. Y aún no se ha recuperado. O sea, se ve que subió un poquito, pero aún no se ha recuperado. Ahora, el stock market está full, y nadie entiende por qué, pero en la economía real hay un montón de desempleo y hay un montón, básicamente, de negocios que están yendo a quiebra. Ahora, funcionó porque todas estas políticas de aislamiento paulatinas que les describí antes realmente aplanaron la curva y eventualmente tuvimos un pico donde había más de 10.000 casos en el Estado por día y esto eventualmente se redujo y ahora estamos en 300 casos por día. Lo mismo con las muertes. Hemos llegado a tener 1.000 muertes por día en el Estado de Nueva York, todas concentradas en Manhattan, Queens y alrededores, y esto bajó un montón. Ayer creo que fueron 10 muertes. O sea, realmente, todas estas políticas de aislamiento fueron efectivas, especialmente si las comparamos con lo que está ocurriendo en otros estados donde no se implementaron, pero resaltan el trade-off entre lo que es el costo epidemiológico, si no cerrás la economía, si no implementás cuarentena, perdés vidas, y el costo económico, si cerrás la economía, perdés calidad de vida. Entonces, lo que intentamos hacer en este paper, inspirado por lo que fuimos viendo específicamente en New York, es cómo se puede pensar en diseñar políticas de mitigación más inteligentes, porque básicamente lo que se hizo acá fue lo bestia, o sea, cerraron todo. Todos los sectores, las escuelas, se cerró todo. O sea, básicamente, lo llamaron shelter in place, que es lo que se pone cuando hay ataques de shootings. ¿Ok? Nadie sale de la casa. Y la pregunta que tenemos nosotros es, ¿se puede diseñar algo un poco más inteligente, que reduzcan la transmisión, pero a la vez no maten la economía? Y para pensar en esto, nos basamos en la teoría de redes, que es network theory en inglés, porque la premisa es que tanto las infecciones como la actividad económica se producen y se diseminan por la misma red de interacción humana. Para producir, necesitas para muchos sectores productivos que la gente se encuentre, pero cuando la gente se encuentra, se contagia. Entonces hay que tener en cuenta cómo esta interacción humana ocurre en la red y modelarla es lo que nos llevó a la mayor cantidad del payter. Y entonces lo que vamos a presentar es un ICONEPI Network, que básicamente tiene tres componentes. Primero, vamos a utilizar un montón de recursos y tiempo para definir la red, que es cómo se producen los contactos humanos entre distintos individuos. El segundo componente es cómo se crea la producción a través de la red, cómo están linkeados los compradores, los vendedores, distintos grupos en la economía. Y finalmente la parte EPI, epidemiológica, que establece cómo se transmite la enfermedad a través de la red. Entonces, ¿cómo definimos esta ICONEPI Network? Primero les voy a hablar de la network. Lo que hicimos es pensar en un individuo perteneciendo a distintas capas. Entonces no vamos a hablar de una red, sino que vamos a pensar primero en distintas capas en las cuales la gente se interrelaciona y después vamos a colapsar las capas en una mega red, que es lo que vamos a llamar la ciudad. Esto se llama Multi-Layer Networks, en inglés o red de capas múltiples. Y les voy a hablar más o menos de cómo es cada una. La primer capa, una de las más importantes, es el hogar. Acá las estrellas, o sea, esto es un ejemplo chiquitito. En el modelo tenemos un millón de nodos. Cada nodo o punto es un individuo y cada raya es cómo están conectados los individuos. Entonces, por ejemplo, esto es un hogar, que es una persona adulta, un círculo y un niño, que es una estrella. ¿Qué característica tiene el hogar? Que son contactos cercanos, o sea, vos estás linkeado a la persona que está a tu izquierda o a tu derecha, inmediatamente. Son contactos muy estables. Ves a tu familia todos los días y de alta intensidad. Los ves mucho tiempo y hay mucho contacto físico. Entonces, estos son high contacts. Después tenemos el vecindario. ¿Qué es el vecindario? Son contactos que pueden ser entre niños, 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 adultos. Es vos juntándote con los vecinos del barrio. Estos también son contactos cercanos, porque estamos pensando en gente que vive en la misma zona geográfica y también son bastante estables. Normalmente te juntás con los mismos vecinos o amigos. Ahora, otra red importante es las escuelas. ¿Qué son escuelas? Escuelas son básicamente una subred que une niños. Y la forma que lo estamos pensando es, son contactos cercanos, porque acá en Estados Unidos las escuelas están organizadas geográficamente. Entonces, gente que vive en el mismo barrio extendido va a la misma escuela. Eso es un poco diferente a como ocurre en Argentina. Y a la vez van a ser contactos que van a ser más inestables, porque lo que tenemos en mente es, hay 30 nenes en un aula, pero no juegan juntos todos los 30 nenes todos los días. A veces jugas con un nene, a veces jugas con otro. Entonces, son contactos que, la forma que los vamos a tener son links, que van a haber algunos que están activos y algunos que no. Entonces, y esto lo vamos a modelar con un clock. Tienes un draw, y si el draw activa el link, quiere decir que ese día te juntaste con ese nene. Después, otra red importante es el transporte público. ¿Por qué es importante? Porque el transporte público empieza a unir gente que está más separada en la ciudad. Y ahí sí es muy raro que te sientes al lado de la misma persona en el suerte o en el autobús. Entonces, estas son redes muy inestables, pero son de poca duración. Normalmente no te pasas un tercio de tu día en el transporte público como harías en la escuela. La otra parte, las otras subredes importantes son los entornos de trabajo. Y esto ya nos empieza a juntar con cómo pensamos en la economía. Entonces, vamos a empezar, vamos a pensar en zonas de trabajo un poco diferentes. O sea, nosotros en la economía, cuando pensamos en sectores productivos, nos pensamos en términos de productividad o de actividades. Acá vamos a hacer dos big balls. Una, que son sectores donde hay mucho contacto. Y estos son sectores donde, básicamente, el trabajador tiene que interactuar con algún cliente externo. Entonces, vamos a pensar en establecimientos pequeños, que esto es el kiosco, la tienda de barrio, y establecimientos grandes, que es te vas a un concierto, a un partido de fútbol. Estos van a ser muy diferentes en términos de la enfermedad y también de la productividad. Y después va a haber sectores de contacto bajo, por ejemplo, el sector agricultor, muchas, muchas industrias, muchas partes de la industria, o gente que trabaja desde casa. Como estamos nosotros ahora. Podemos dar clases y a Zoom, no necesitamos mucho contacto. Entonces, ¿cómo armamos las redes? Bueno, los sectores de bajo contacto, básicamente, los pensamos como gente que trabaja en equipos. La gente no necesariamente es del mismo barrio, puede ser de cualquier parte de la ciudad, pero se juntan en una misma zona geográfica a trabajar. Son contactos muy estables, por ejemplo, la misma gente va a la misma oficina todos los días. No necesariamente se juntan con clientes, o sea, acá estamos pensando en, como dije, o en una línea de producción, en una planta, o estamos pensando en una oficina, etcétera. Son contactos lejanos, son estables, y son de alta duración. Cuando pensamos en contactos, o trabajos de alto contacto, estamos pensando más en el sector comercial. Como dije antes, tenés comercios chicos, donde, qué sé yo, tenés dos trabajadores, tres personas, acá los llaman Maman Pub Shops, y tenés gente del barrio que viene a comprar, no siempre es la misma gente, esto también va a tener un clock, que a veces va a tener una persona, a veces va a tener otra, pero va a ser gente cercana geográficamente. Y vas a tener trabajos de alto contacto, y esto es, si estás, por ejemplo, son un trabajador que vende panchos, en la cancha. Ahí te vas a encontrar a un montón de gente, que viene de un montón de lugares, y que cada semana va a cambiar. ¿Por qué es importante diferenciarlo? Porque la tasa en la que te vas a contagiar, si sos alguien que vende panchos, o Coca-Cola, y la tasa en la que vas a transmitir, va a ser muy diferente, que si tenés un negocio de barrio. Entonces, ¿qué hacemos después? Pensamos, cada persona pertenece a distintas de estas capas. Por ejemplo, la mayoría de los niños están en la capa de la escuela, pero no trabajan. La mayoría de los trabajadores no van a la escuela. Y juntamos todas estas capas con distintos pesos, los pesos básicamente van a determinar cuánto tiempo pasas en cada capa. Decimos, bueno, en tu casa pasas el 20% de tu día, 5% de tu día estás con los vecinos, los nenes pasan, que son un tercio del día en la escuela, etc. Como estás en distintas capas, cada persona va a terminar teniendo contactos heterogéneos, y van a terminar teniendo una probabilidad de contagiarse del coronavirus muy diferente. A la vez, como van a estar en distintos sectores productivos, y van a tener distinta productividad, porque los salarios promedios en el comercio y en la industria son muy diferentes. Entonces, con esto quiero moverme ya a la economía, ¿cómo pensamos en el componente económico? Bueno, básicamente, si pensamos en la industria o el sector de bajo contacto, pensamos una COVDAGLAS, una función de producción COVDAGLAS, que tiene trabajo y capital. Y acuérdense que el trabajo es, son equipos, o sea, vamos a tener muchos equipos, cada equipo trabaja en una oficina o en un sector de, con una parte del capital de la empresa. Los trabajadores van a ser heterogéneos en este sector, porque van a haber algunos trabajadores en la empresa que pueden trabajar desde casa. Por ejemplo, mi marido ahora trabaja en una empresa que hace COVID testing, y él es ingeniero, entonces él está trabajando desde casa, pero la gente que tiene que hacer los test, o evaluarlos en los labs, tiene que ir al lab. Entonces, hay ciertos sectores donde no tienen mucho contacto exterior, pero algunos tienen que ir a la zona de trabajo y otros no. ¿Qué tipo de disrupciones va a tener este sector cuando la pandemia empiece? Bueno, primero, puede ser que algunos de estos trabajadores se enfermen. Y segundo, puede ser que tengan cuarentena obligatoria. Puede ser que trabajes en un sector de bajo contacto, por ejemplo, en la construcción, pero que te digan que no puedes salir de casa. Entonces, por más que estás activo, que podrías estar trabajando, una política de gobierno va a hacer que no puedas ir al trabajo, entonces tu equipo no va a poder trabajar bien, y entonces va a bajar la productividad de toda esa parte de la economía. Sector de alto contacto. El comercio va a ser diferente. ¿Por qué? Porque la función de producción tiene otro insumo que son los consumidores. Básicamente lo que estamos pensando es, ¿qué necesitas vos cuando vas a un negocio? Para que se produzca una venta. Necesitas que esté el vendedor, necesitas que el vendedor tenga producto para vender, y necesitas que vengan clientes. Si los clientes no vienen, la venta no se produce. En un montón de comercios minoristas. Entonces, cuando pensamos en el sector de producción, va a haber una leontiefa dentro del trabajo, que va a tener el número de empleados que tenés en el negocio, en cada momento del tiempo, y el número de clientes que viene. Y va a haber un parámetro que dice cuánta gente podés estar atendiendo a la vez. Entonces, por ejemplo, podés pensar en un negocio o podés pensar en un dentista. El dentista puede atender una persona a la vez. No puede estar típicamente atendiendo mucha gente a la vez. Entonces, van a tener una constraint de cuánta gente pueden ver en cada momento del tiempo. Otra cosa importante de este sector es que vamos a asumir que nadie trabaja desde casa. Y vamos a asumir, como dije antes, establecimientos heterogéneos. Algunos van a ser más grandes, más productivos, y van a tener una base de clientes que va a ser súper amplia, que va a venir de toda la ciudad. De vuelta, estoy pensando en un partido de fútbol. O en un concierto, o ir a un shopping. Las disrupciones acá van a ser en parte similares a las del sector de bajo contacto, porque se puede enfermar. Acá, la única diferencia es que se puede enfermar el vendedor y se puede enfermar el comprador. Si el comprador se enferma y no va a comprar, no se produce la venta. Puede haber cuarentena, te puede cerrar el negocio. Como dije antes, por ejemplo, cuando acá se cerraron eventos de más de 50 personas, y gatherings de más de 50 personas, básicamente cualquier local que tenía más de 50 empleados tuvo que cerrar. O sea, los shoppings cerraron todos. Pero también hay otro factor que es importante en el comercio, que es el miedo. No tenemos un buen modelo de miedo, pero una cosa que se vio acá en Estados Unidos es que aún antes de que el gobierno decrete la cuarentena, la gente dejó de salir. Y eso se los voy a mostrar después con datos de movilidad de Google, de los teléfonos. Pero esto es muy importante para el sector comercial. Y también va a ser importante, no lo tenemos en el modelo, pero es algo que eventualmente, si ustedes están pensando en trabajar en este tema, es algo en lo que hay que pensar un montón. Porque, por ejemplo, ahora se está discutiendo de abrir escuelas, y es un problema súper complicado, porque ¿quién está dispuesto a mandar a su hijo a la escuela? ¿Qué profesor está dispuesto a ir a la escuela? Simplemente por miedo, aunque haya capacidad. Bueno, lo que definimos primero es un equilibrio prepandémico, y lo supuesto que hacemos es que los salarios son fijos, estamos pensando, recuerden, estamos pensando en New York, o sea, no es una economía cerrada, donde los salarios se terminan, los salarios van a ser exógenos, va a haber un número de clientes que cada negocio va a esperar, y dado eso, los managers van a contratar trabajadores. Antes de la pandemia, vamos a asumir que esto se hace óptimamente. Entonces, el mercado de trabajo en cada sector va a estar en equilibrio. Y en el sector comercial va a haber también un equilibrio de ventas, donde la cantidad de gente que, los shoppers que van a un negocio, son iguales a los que pueden atender los vendedores. O sea, no va a haber ni exceso de oferta, ni exceso de demanda en el sector comercial. ¿Por qué? Sí. Hola. ¿Puedes explicar la anotación? Sí. Básicamente, esta es la cantidad de trabajadores que hay en el comercio, y esta es la cantidad de gente que cada uno puede atender. Entonces, esta es la capacidad que tendés de atender gente. Esto de acá es... ¿Qué número de clientes? Este es el número de clientes que podés atender. O sea, por ejemplo, yo, de vuelta, si soy un dentista, si estoy en una clínica dentista, y tengo a tres dentistas, y cada uno puede atender a una persona, esto va a ser tres. Porque hay tres dentistas, cada uno puede atender a una persona. Si cada uno puede atender a dos personas, esto va a ser seis. Es como una función de producción expresada en el número de clientes que podés atender. Sí, esto estoy... Eso es lo que tengo acá. La función de producción es como un leontier. Lo tengo acá. Lo que tengo acá es más como... Lo que quiero poner es el equilibrio. Quiero decir, mira, toda la gente que atiendo por día, es igual a toda la gente que viene a comprar por día. Entonces, acá tengo... Ah, ok. Esa es la pregunta. M es... Toda la gente... Los clientes... Esta de acá es una agregada. Entonces, básicamente estamos diciendo, si hay... Si la gente va dos veces a hacer las compras por día, y esta es toda la cantidad de gente en la ciudad, tiene que ser que todas las veces que van a comprar, pueden encontrar a alguien que les... Perfecto. Que los atienda. Es como un clearing del mercado agregado. ¿Ok? Ahora, ¿por qué nos estamos esmerando tanto en modelar esto? Porque cuando uno piensa en el coste económico de la pandemia, primero, no solo tenés que pensar en que la gente queda desempleada, que es importante, pero además tenés que pensar que, por ejemplo, una cosa que pasa en la pandemia es, si a vos te cierran el negocio, y no podés ir a trabajar, va a haber un montón de capital, que una vez que pase la pandemia, lo podés recuperar. Entonces, va a haber cosas que tienen que ver simplemente con la política, que es cuánto unused capital tenés en cada periodo. Y va a haber cosas que tienen que ver con la pandemia, que es cuánta gente se enferma y físicamente no puede ir a trabajar. Y estas dos cosas las podés diferenciar si modelás la economía. La segunda cosa que podés ver es pensar en, tenés efectos de oferta y efectos de demanda. Porque por un lado podés pensar, mira, hay trabajadores que se van a enfermar y van a estar en cuarentena, y hay compradores que no van a ir a comprar. Entonces, aunque vos abras la economía, y aunque todos los trabajadores estén bien, si tus compradores están enfermos, vas a tener un problema. Y esto para algunos sectores va a ser más importante que para otros. O si los compradores tienen miedo. O sea, si de repente abrís los partidos de fútbol a todo el mundo, y la gente no se anima a ir a meterse a una cancha. Entonces, este es el tipo de cosas que podés evaluar. Me imagino, Marina, que ya con todo lo que están metiendo acá, esto es una complicación que por ahora no la hacen, pero también, dado que lo estás contando como una historia dinámica, que antes estaba cerrado y abrís, también hay como efectos ingresos de gente que se volvió más pobre, y por eso el compromiso va a estar captado. Eso no lo tenemos. Eso no lo tenemos, pero es re importante. O sea, la forma en que estamos pensando acá, no estamos pensando, ni en consumption, o sea, por eso no voy a decir nada de welfare, porque no tenemos nada de consumption, pero eso es algo importante. Tampoco tenemos firmas que van a cerrar, o sea, es muy, es nuestro primer approach. De hecho, se decide muy poco acá, salvo cuánta gente contratar, y todo el resto es todo más o menos como difusión. Es un modelo de difusión, no es un modelo... No, para estar abarrado, pero al menos para poder dar bien esa parte. Es crucial. Es interesante, porque acá estás mirando la dinámica del número de contactos, y después hay otra cosa que es cuánto gastás por contacto, pero bueno, son... Exacto, eso no lo tenemos para nada. No hemos llegado. Es re difícil hacer todo junto. Yo estoy haciendo uno que tengo endógeno, el consumo por contacto, pero claro, el contacto lo asumí, es como... Claro, acá hacemos al revés. Acá tenemos el contacto. Es difícil hacer todo. Lo que pasa es que esta es una literatura que empezó hace tres meses. Entonces, con eso me disculpo y sigo. Bueno, el componente epidemiológico, ¿qué vamos a asumir? Vamos a decir, bueno, va a haber un pool de gente que se puede contagiar en cada momento del tiempo, que son los susceptibles. Alguna de esa gente va a estar expuesta a la enfermedad. Y acá es donde entra la red. ¿Por qué? Porque depende de dónde trabajas, de con quién te juntás, de si fuiste o no a la escuela, de si tus amigos se enfermaron o no, si tu familia se enfermó, va a estar expuesta a la enfermedad. Y entonces esta G es la network, la red social. Y la probabilidad depende de cada persona, y va a depender del tiempo, porque esta red va a ser dinámica, dependiendo de políticas, y dependiendo de cuánta gente se vaya contagiando y se vaya quedando en autocuarentena. Ahora... ¿La G matemáticamente es una matriz? La G matemáticamente es una matriz, y básicamente lo que tenemos es, la forma que se establecen los contactos es, cada row y cada column son los humanos. Y después tenés unos y ceros, que se llaman las adjacency metrics, que un uno quiere decir, te juntaste en este día con esta persona, y un cero quiere decir que no. Entonces tenemos una GJ, que es tu G de la escuela, tu G del trabajo, y básicamente lo que hacemos es cortar links. Si te enfermaste y estás en cuarentena, sos un cero. Si tenías que estar en un sector non-essential, y el gobierno dijo que te tenés que quedar aislado, sos un cero. Para todo, para un montón de esta G. Entonces esta G es algo que ver cambiando con las políticas. Ahora, una vez que estuviste expuesto, te pueden pasar dos cosas. Podés estar, te podés infectar, pero ser asintomático. Esta es la gente que ni se entera que se enfermó. Esta gente con cierta probabilidad, ni se entera, lo incuba unos días, y se recupera pronto. O podés ser alguien que tiene síntomas. Cuando tenés síntomas, al principio te llaman presintomáticos, esto es lo que es el SEIR model, porque podés estar presintomático. Y esto básicamente es que estás, no te enteraste todavía que estás enfermo, estás en cuarentena, pero vas eventualmente a tener síntomas más graves. Y es gente que básicamente vamos a detectar. Entonces, con cierta probabilidad tenés síntomas, después de unos días te enfermás bastante, y una vez que te enfermás y te diste cuenta, te quedás en tu casa. Y eventualmente te recuperás, sí. Una cosa, ¿vos estás expuesto y te enfermás, o hay una probabilidad de enfermarse si te expone ese? Si vos viajas en el colectivo y seguro, con alguien que está al lado tuyo, que está enfermo, ¿y seguro te enfermás, o hay una probabilidad de que eso pase? No, lo que llamo enfermo en realidad es la probabilidad de que alguien te infecte. Lo que pasa es que, o sea, esto es casi instantáneo. O sea, yo me encuentro a lo de alguien, alguien me infecta, o me infecta poco, y eso es asintomático. Si vos te subís al colectivo con alguien con COVID, y vos te agarrás COVID. ¿O no? Expuesto quiere decir que ya te es el virus adentro, tome. Sí, expuesto, en realidad, maybe it's bad notation. Expuesto quiere decir que te contagiaste. Ok, 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 entonces sí, siempre te contagiaste. ¿Vos te subís al colectivo con alguien con COVID? No, no, vos sos susceptible, te podés encontrar con gente que está enferma, y con cierta probabilidad te contagiás. ¿Y esa probabilidad cómo luce? Porque vos hablaste de ceros y unos, entonces estoy pensando, ¿con qué probabilidad es esa? Bueno, esa es la, ah, tenía que haber puesto la fórmula, a ver si te la puedo mostrar acá. Es una fórmula que básicamente depende de cuánta gente te encontraste. No, no la ves. Básicamente es, o sea, Marina, la probabilidad es el objeto de equilibrio, ¿no? La probabilidad es el key object. Cada vez que yo me encuentro con alguien, hay una probabilidad de que si esa persona está enferma, me la pegue. Ese es un epidemiological component, ¿ok? Que es este key. Es, si vos tenés el virus y vos te juntás conmigo, hay una probabilidad que me lo pegues. Ahora, ¿cuál es mi probabilidad de contagiarme? Bueno, la probabilidad es de cuánta gente en cada momento que tiene el virus me contagie. Entonces, yo en un día me subo al subte. Hay tres tipos que están enfermos, por ahí no me sentí al lado de ellos, no me contagié. Voy al trabajo, tengo un colega en el equipo que está enfermo, me contagié. Vuelvo a casa, me junto con mis hijos, por ahí hoy no, no contagio, pero capaz mañana sí. Entonces, esta P es el producto de la probabilidad de contagiarte teniendo en cuenta toda la gente con la que te juntás cada día que está enferma. Y estos distintos escenarios, vos tenés distintos P, básicamente, ¿no? Exacto. Los distintos escenarios, lo que te hacen es, te ponen ceros donde habían unos, dicen, por ejemplo, imagínate en un día, si a mí, el gobierno dice, todo lo que puedes hacer es quedarte en tu casa, entonces estoy en esta network. Y acordate cómo era esta network. Esta network era yo y mi hijo, eventualmente, si esto, si vos realmente pudieras obligar a la gente a quedarse en su casa y no salir ni a hacer las compras, esto se muere en tres días, ¿por qué? Te contagias de tu hijo, tu hijo se contagia a vos, eventualmente nos curamos todos, y mañana salimos y nadie está enfermo. ¿Cuál era el problema? Que vos ahora le decías a la gente, bueno, podés ir a, a, a comprar leche. Y ahora, claro, ahora te fuiste a comprar leche y capaz, el que te vendió la leche estaba enfermo. Y es por eso que, pero, pero déjame llegar ahí, pero sí, el key de la cuestión es de dónde sale este PI y cómo las políticas afectan a este PI. Bueno, ¿tiene una rutita marina? Sí, todos los contagiados se recuperan y dejan de ser susceptibles, ¿no hay muertes en el modelo? Mirá, tenemos una versión ahora que estamos metiendo muertes, a efectos del modelo, es una counting measure, porque en realidad las muertes fueron, en términos de la economía, fueron muy pocas, y tenemos una versión donde, si te morís, hay un clon tuyo que toma tu trabajo, porque si no, un lío, tened en cuenta eso. Pero se puede poner muertes, tenemos una versión donde ahora estamos calibrando muertes y todo, pero en esta versión no lo tenemos. ¿Y Nelly qué es? Te recuperes o te mueras, son un absorbing state. Ahora hay research que está diciendo que los anticuerpos por ahí no te duran tanto, pero eso es algo que tenemos que pensarnos, ¿no? Si podés volver al pool. Pero no lo hemos modelado, o sea, acá es con lo que, sí, te recuperas o te morís, absorbing state, pero no estamos contando a los muertos. Bueno, un montón de effort también fue en cómo calibramos esto. Vamos a hacer un mini synthetic New York, con un millón de personas. New York tiene 20 millones. Entonces, ¿qué hicimos? Un montón de effort fue en definir cuánto tiempo te pasas en el día, juntándote con gente, con qué tipo de gente te juntas, cuánta gente hay en cada network. ¿De dónde sacamos esto? Hay un trabajo de mozón, que esto lo hicieron para la gripe A en el 2008. Básicamente lo que hicieron es, fueron a un montón de gente, le dieron diarios, y le dijeron, anotá cada vez que te juntás con una persona, y decime, ¿qué edad tiene esta persona? ¿Cuánto tiempo te juntaste? ¿Si fue un contacto físico o no físico? Etcétera. Entonces, usando la información de este tipo, básicamente lo que hicimos es, dijimos, bueno, vos te pasás el 22% del tiempo en la escuela o en el trabajo, 4% de tu tiempo en el transporte público, y 10% de tu tiempo comprando. Y el resto te pasás en tu casa o con los vecinos. Y en basado eso también, nos fijamos cuántos contactos tiene cada persona. O sea, cada persona acá en promedio se junta por día con 13 personas, si sos un nene te juntás con 17. Entonces, eso básicamente dice cuánto es tu degree, si querés, en términos de teoría de redes. Esa es una parte, es cuántos unos tenés. Y después, básicamente, ¿con quién te juntás? Depende. Si sos de la casa, te juntás con gente alrededor tuyo. Si hablas del trabajo, estos se designaron aleatoriamente. Y armamos grupos aleatorios, etcétera. Otra cosa que también tuvimos que definir es, ¿cómo es el hogar? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, el 28% de los hogares tienen nenes, y el 37% de la gente no trabaja. Y el 32% de la gente toma el SAWE. Esto, si en algún momento querés usar este tipo de modelo para, digamos, Buenos Aires, es el tipo de parámetros que vas a querer cambiar. Porque es lo que va a ser, o si querés usarlo para Iowa. Porque ahí es donde va a estar la decida en población, cuántos nenes hay, qué tipo de sistema productivo tenés. Una cosa en la que pasamos un montón de tiempo es definir qué es el sector de alto contacto y sector de bajo contacto. Y para esto hay un survey del ONET, que es del Bureau of Labor Statistics, que le pregunta a cada persona cuánta proximidad física tenés en tu trabajo con co-workers y cuánta interacción tenés con clientes que no son co-workers. Entonces, básicamente lo que llamamos sector de alto contacto es si estás físicamente cerca y si estás juntándote con clientes, que es gente de este sector. Entonces, por ejemplo, el sector de la salud, todo lo que tenga que ver con hotelería, todo lo que tenga que ver con restaurantes, entretenimiento, estos son los sectores que dan alto en las dos cosas. Tenés contacto cercano con gente que no es... que está cómodo. Ahora, ¿qué sector no es de súper bajo contacto? Agricultura. Porque acá vas, no ves mucha gente y muy pocas veces ves clientes. La industria lo mismo. Entonces, después lo que hicimos es separar eso, o sea, juntamos la información de qué tipo de ocupaciones son de alto contacto, las crosswalk con sectores de la economía, y usamos datos del Survey of Business Statistics para mirar cuánto gana la gente en todos estos distintos sectores. Entonces, por ejemplo, dijimos, bueno, si, qué sé yo, el sector L va a ser gente que está en todos esos, tres cuadrantes que están en blanco, eso va a ser el 34% de la gente que trabaja. Y usando un Cooley Accounting, nos fijamos cuál es el alfa de la Cobb Douglas, cuál es el capital por trabajador, etc. Esto fue un montón de RBC Accounting. Pero esto es importante para pensar en cómo asignas el costo de las políticas. Y entonces, ¿qué hicimos? Experimentos. Hicimos tres cosas. Primero intentamos validar lo que hicimos y lo comparamos con un modelo que no tiene redes. Hicimos unos contrafácticos y después pensamos en la reapertura. Entonces, esto es lo que les decía antes. Google, y esto escribí yo una nota para el economista, donde lo recomputé para Argentina. Lo que Google hizo es agarró los datos de telefonía celular y ellos saben en qué parte con el GPS estás en cada momento del tiempo. Entonces, dijeron, mira, esto es tu casa, esto es tu trabajo, y esto es vos yéndote de compras. Entonces, siguieron a la gente y reportaron, anonimizado, qué porcentaje, cuánto cambió la movilidad pre-pandemia y post-pandemia. Entonces, uno es antes de que empiece la pandemia, y qué se ve en Nueva York. Este es el periodo que yo les dije, donde Cuomo, que es el gobernador de New York, empezó a sistemáticamente cerrar la economía. Y de hecho, Cuomo empezó, acuérdense, a mediados de marzo, pero ya antes uno ve que esto empieza a bajar. La gente, o sea, esto es en relación a lo que era pre-pandemia. Entonces, 30% quiere decir que solo el 30% de los trabajadores están yendo a trabajar cada día. No quiere decir que el 30% esté trabajando, porque acuérdense que hay gente que trabaja de la casa y también hicimos un montón de, nos esforzamos un montón en tratar de identificar qué porcentaje de la gente puede trabajar, de la casa, y eso para el New York es bastante alto. En términos del retail, la gente bajó, ir a comprar a los lugares, el 90%. O sea, esto fue un super shock para el sector comercial. Y lo que hizo es que se quedó más tiempo en la casa. Hay también otro que habla de, por ejemplo, supermercados, y cuando uno compara el retail, que es el sector comercial, con los supermercados, los supermercados, de hecho, han aumentado. Porque la gente va más seguido, de lo que iba antes. Especialmente, antes de la pandemia. Pero bueno, no lo tengo esto acá. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Residential es quedarte en tu casa o quedarte en tu neighborhood? No está muy claro, porque no sé cuán, nosotros lo estamos usando para home and neighborhood. No está muy claro. Sí, como define en tu casa. Sí, residential es residential area. Entonces, lo que hicimos es, básicamente, lo que hicimos nosotros, ah, y después hay otro que no lo estoy mostrando acá, que es public transportation, que también usamos. Lo que nosotros hicimos es lo siguiente. ¿Qué se sabe? Nosotros podemos saber cuánta gente trabaja dónde. Nosotros podemos saber, en promedio, con cuánta gente te juntás antes de la pandemia. Entonces, ¿qué hicimos? Una cosa que nadie sabe muy bien es, Tommy, volviendo a la pregunta de Tommy, el PI, es la probabilidad de, si yo me encuentro aquí, ¿en qué tan probable es que me contagie? ¿Por qué sabemos poco de eso? Porque todos los estudios que hay, at the end of the day, dependen de la network. O sea, cuando vos mirás, todos los estudios de Nature, de esto están. Los estudios de la gente que estaban en los primeros barcos. Esa gente estaba en un barco. Es muy distinta de la gente que estaba en Wuhan. Y es muy distinta de la gente que estaba en Seattle. ¿Por qué? Entonces, es muy difícil saber cuál es la probabilidad de contagiarte. Otra complicación que hay es, nadie sabe cuánta gente asintomática hay. Es un big mystery que están debatiendo los epidemiológicos todos los días. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Calibramos la probabilidad de contagio y la proporción de asintomáticos tal que machemos y algunos, y fuimos rompiendo links en esta parte, en el closing part, tal que machemos la movilidad en el modelo de retail, workplace, residential y public transportation. ¿Los links los rompieron a mano? ¿O es endógeno? No, porque no hay decisión. ¿Los rompimos aleatoriamente? O sea, dijimos, bueno, si tenés que liquidar el 90% de retail en este periodo, en las primeras cuatro semanas, más o menos sabemos qué parte es conciertos y qué parte no, porque sabemos cuándo cerraron los más grandes. Entonces, hicimos aleatoriamente, dijimos, bueno, busquemos en nuestra matriz que es un sector pequeño y aleatoriamente rompamos para que se machee el decline. Entonces, nuestro modelo, si ves la movilidad, que es qué proporción de gente relativo al principio hay en residential, workplace y retail, es perfectamente estas tres líneas. Hasta esta línea. Y esta es la parte que hicimos calibration. Entonces, calibramos la mobility y la probabilidad de contagiarte en un CIR model y en el modelo de redes para este periodo. Después, una vez que estamos acá, fue el lockdown. Acá lo que hicimos es cerramos escuelas y básicamente mantuvimos, no, acá básicamente mantuvimos todo cerrado. Y después otra cosa que notamos es que a partir del 25 de abril, acuérdense que yo dije que como empezó a reabrir, a anunciar programas de reapertura a fin de abril, la gente empezó a volver a ir a comprar a fines de abril. Y esto antes de que se permita, o sea, la gente básicamente se empezó a sentir más segura, empezó a ir a comprar. Y este es el reopening. Entonces, nosotros de vuelta calibramos las primeras cuatro semanas en el model y en el CIR. Después tenemos un lockdown period y después tenemos un slightly reopening period. ¿Y qué vemos? Y esta es nuestra validation. Acá ya no estamos calibrando, acá simplemente dejamos el modelo correr. Si vos ves la data, o sea, la data empieza a flatten out en New York. Marina, cuando haces correr el modelo después, vos en la primera parte rompiste un montón de links, ¿no? Y ahora el reopening, ¿cómo los vas metiendo? Los voy metiendo para machear este tren. Y paro acá. Muy poquito, los abro muy poquito. Y las escuelas siguen estando cerradas. O sea, este no es el reopening exercise. Esto es el, la gente endógenamente empezó a volver a ir a comprar. Y básicamente lo disciplino con las líneas, con esta parte de acá. Ah, entiendo. Entonces, lo que vos haces es usar los links para pegarle a esas tres líneas de la izquierda. Claro, Y después te fijás, en base a eso, ¿qué pasa con los enfermos? ¿Qué pasa con los enfermos? Porque básicamente estas líneas lo que te dicen es qué proporción de gente está yendo a comprar. Entonces, lo que haces acá es liquidar compradores. Acá, esto te dice qué proporción de gente está yendo a la oficina. Entonces, ¿qué haces acá? Liquidas o mandas a trabajar gente que va a la oficina. Y después lo que haces es decir, bueno, ¿qué implica eso en términos de las infecciones sintomáticas? Las que se pueden detectar. Tú vos ves, esta es la data, este es nuestro modelo, esto es lo que te diría un CIR. ¿Y por qué hay tanta diferencia? Porque lo que te pasa con el CIR es que el CIR, ¿qué es un CIR model? Un CIR model, me costó darme cuenta, pero de todo lo aprendí, es un modelo de redes donde todos se pueden encontrar con todos en cualquier momento. Claro, es random matching entre todos. Es random matching entre todos. Y cuadrático, porque lo que hacen algunos es en vez de hacerlo cuadrático lo hacen punto nuevo. Exacto. Sí, sí, nosotros no todos se encuentran con todos a la vez, porque esta parte, acordate, la calibramos para machar, o sea, también rompemos contactos en el CIR, si no, esto no lo macharíamos. Pero la diferencia es, de vuelta, si yo en el closing básicamente estás en tu casa, ¿qué pasa? Ese es un contacto súper estable en mi network, porque ¿qué es mi casa? Es yo encontrándome con mis hijos. En cambio, en el CIR model no hay el concepto de contacto estable, no hay el concepto de casa. Entonces, un CIR siempre te va a overestimate las enfermedades. ¿Ok? Bueno, ahora... ¿Esas datas son contagiados? ¿Cómo está la data de la data real? Porque si son contagiados es underreported. Entonces... Esta data, lo que hicimos es, lo único que hay reportado es gente a la que le hicieron los tests. Y que fueron suficientes. A mí me gustaría ver, lo que me gustaría ver a lo mejor es la estimación de contagiados basados en muertes. Sí, ahora dos cosas te digo por eso. O sea, primero, esto de acá yo solo te estoy mostrando los sintomáticos, tanto en la data como en el modelo. Los contagiados reales son mucho más, te lo muestro en dos slides. Vale, dale. Segundo, la razón por la que tiene sentido en New York hacer esta assumption es que en esta época del tiempo no había test y solo te testeaban si estabas enfermo. Y si era muy sintomático, mira, te doy un ejemplo, yo tengo alumnos, nosotros tenemos un intercambio con Wuhan. Cuando a mí me vinieron los primeros alumnos de Wuhan en febrero, lo primero que yo hice como chair fue decirles, vayan a hacerse el test antes de venir a clase. Aún viniendo de Wuhan, aún teniendo gente que tosía, no les hicieron el test en esta semana. ¿Por qué? Porque no había tests. Entonces, ¿qué pasa? que no es crazy decir que en esta época, especialmente hasta fines de abril, solo detectaban la gente que tenía un montón de síntomas porque no te hacían el test a menos que estés reenfermo. Que vayas al hospital a la emergency room. Ahora, o sea, hay un montón de reportes. Con muertes, las muertes también son un poco problemáticas pero es algo que se puede hacer y alguien nos lo sugirió y cuando metamos muertes en el modelo lo vamos a poder testear. Pero no te digo que metamos muertes, simplemente creo que es más estable las muertes, es más estable el ratio que hay entre muertes y contagiados, es decir, y hay lugares donde se ha estimado medianamente bien y vos podés usar el dato de contagiados como si fuese estimado el dato de muerte que es muy preciso. No, 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 sí, sí. Eso lo podemos hacer. El tema, de vuelta, que si vos pensás en New York, como solo testeabas a la gente que estaba muy enferma, solo te enterabas que se morían de COVID la gente que fue testeada. O sea, pensé que esto es marzo, ¿entendés? No había ningún random testing. Entonces, la correlación entre casos detectados y muertes en términos del PAS es muy parecida al principio. Esto empieza a abrir un montón acá, en esta parte empieza a abrir, pero al principio es muy parecida, pero no lo hemos hecho. ¿Qué? Let me move on. Primero contrafáctico, ¿podía New York haberlo hecho mejor? Entonces, lo que hacemos acá es decir, bueno, si en esas primeras cuatro semanas, en vez de haberle dicho a la gente, todo el mundo en casa, que de vuelta, es como decía en Argentina, hubieras hecho un reshuffling donde hubieras dicho, hubieras puesto más gente del sector comercial en casa, que es el high contact sector, y menos gente de manufactura, de industria o de agricultura en casa, que no tiene ningún sentido tener a gente de agricultura en la casa, ¿qué hubiera pasado? Entonces vos podés ver que con la misma cantidad de gente, o sea, yo acá básicamente estoy sacando un tipo de una tienda y estoy permitiendo un tipo de una fábrica ir a trabajar. O sea, es la misma, es 190, es un por ciento, un 1% de la cantidad de trabajadores. Muchas menores infecciones. Entonces vos podrías haber logrado menores infecciones simplemente teniendo en cuenta que las ocupaciones tienen distinto riesgo. También podrías haber generado más GDP, ¿por qué? Porque la gente en el low contact sector, en el sector bajo contacto, tiene mayor productividad que la gente en el high contact sector. Entonces, eso es algo para tener en cuenta y es una lección que va a ser importante para el reopening. Otra cosa que hicimos, ahora lo que quiero empezar es a pensar un poco más en reopening. Una cosa que ven acá es que el modelo no es tan bueno como la data en esta parte. Entonces, ¿qué hicimos? Cuando nosotros pensamos acá en el PAI, o sea, si ustedes hubieran estado en Nueva York, ¿qué hubieran visto? Que acá nadie tenía idea de lo que era el coronavirus, ni de qué hacer. Una vez que ya llegamos a fin de abril, uno iba a un negocio y no había nadie que no tenga guantes y máscara. Nadie. Uno iba, acá, cuando yo salía por la calle, o sea, a principios de marzo estamos todavía todos en la universidad, dando clase. Acá, si vas a la universidad, si te dejan entrar y te cruzas con alguien, las personas se alejan para cruzarse unas a otras. Entonces, una cosa que cambió un montón es el comportamiento. Entonces, lo que hicimos nosotros para esta parte de la muestra es recalibrar el PIB. Básicamente, lo que queremos incorporar es que hubo distanciamiento social, o sea, por ley tenés que estar a dos metros de cualquiera y que la gente empezó a usar máscara. Y eso lo incorporamos con, es menos probable que te contagies de alguien, porque si te lo cruzas, no te lo cruzas tan cerca y estás con una máscara. ¿Qué hace eso? ¿Cómo machea después del 24 de mayo una vez que hicieron esa recalibración? Mirá, tenemos que, la verdad, tengo que bajar la data, porque este gráfico lo hicimos y la data va apareciendo cada tanto y lo tenemos que updatear. Es algo que, no tengo una buena respuesta para eso, simplemente porque no lo hemos llegado a hacer. Una cosa que vemos, ¿qué pasa cuando vos pones máscaras? No sé si conocen el concepto del R0, que es la reproducción básica, que básicamente uno es, la enfermedad se queda igual, más de uno es crece y menos de uno es, se va muriendo. Sin máscaras, estarías alrededor de uno, con máscaras vas a menor de uno. Entonces, ¿qué te diría? Y acá, Tommy, tengo lo de los casos totales. ¿Qué predice este modelo con máscaras? Predice que, para fin de agosto la enfermedad se moriría si no hicieras ningún reopening, más del que hiciste hasta mediados de abril. Y acá lo que ves, Tommy, es, esto es lo que yo te mostré al principio, son los sintomáticos. Pero los asintomáticos son diferentes, ¿por qué? Porque they pick earlier, o sea, la gente primero es asintomática y eventualmente develop symptoms o pre-sintomática y eventualmente se enferma. Y los casos totales, mira, son mucho mayores que los sintomáticos. Entonces, acá ves que los reales son mucho mayores. Y sí es un buen ejercicio pensar cómo macheas y lo calibrases desde las muertes. Ese es un buen punto. Ahora, ¿qué pasa? New York no quiso hacer esto, porque New York era muy costoso para la economía. Entonces, cuando estamos acá empezamos a reabrir. ¿Qué pasa cuando reabrís? Si vos reabrís todo igual, Broad Reopening, vas a tener un problema de que, de vuelta, el sector de alto contagio es un super spreader. Y eso lo puedes ver, acá hicimos un contrafáctico donde dijimos, ¿qué pasa si solo vas teniendo en cuenta networks donde vas shutting down distintas capas? Entonces dijimos, ¿qué pasa si tenés una network donde nunca te contagias en la escuela? Este es el benchmark, el negro, y esta es la escuela. Es más o menos la misma curva. Ahora, si no abrís el sector de alto contagio, las enfermedades son mucho menores. y si haces el mismo experimento teniendo en cuenta este pi con máscara, el efecto es incluso mucho mayor. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos acá? Que hay super spreaders o super propagadores que son los tipos que trabajan en este sector, o la gente que va al sector de alto contagio. O sea, si te vas a un boliche, si te vas a un partido de fútbol, si te vas a un concierto, ahí es donde ocurre la mayor cantidad, o a un mall, ahí es donde ocurre la mayor cantidad de casos. Si no tú, si pudieras mantenerlos cerrados, estarías mucho mejor. Y esto lo vemos en los reopening exercises. Esto es lo que ocurrió, y estos son nuestros contrafácticos. Si no reabrís más, si reabrís solo el sector de bajo contagio, y si reabrís todo. ¿Qué pasa si reabrís todo? Tenés un super pico para septiembre. ¿Ok? Ahora, el GDP se te mejora un montón, porque esto es GDP prepandemia, esto es GDP en el peor momento, y esto es lo que pasa si no abrís. O sea, si no abrís, seguís teniendo el GDP a la mitad de lo que lo podrías tener. Si abrís todo, vas recuperando, y si esto lo continúa, eventualmente llegás a 100%, pero tu costo es que se te van a, las infecciones van a shut up. Entonces, María, claro, pero acá es como, estás como un poco pagando el costo de que, como hicieron todos estos contactos que los pones y los sacas a mano, ahora, si vos reabrís y se te va como la línea verde, endógenamente la gente va a elegir, va a ser muy cuidadosa de donde va, de la máscara y de todo eso, ¿no? Total, o sea, esto es asumiendo que la gente es igual de cuidadosa, igual hoy soy bastante cuidadoso, exacto, o sea, no vas a llegar a esto, pero el tema es, es como que en Florida ahora está bajando, el gobierno no hace nada porque la gente se da cuenta. Bueno, te voy a mostrar lo que está pasando en Florida, si llego, porque ya es 41, bueno, esto te afecta a los orcieros, déjame que me apure, esto era sin escuelas, ¿qué pasa con escuelas? Si abrí las escuelas en agosto, más o menos lo recuperas, si abrí las escuelas, que acá escuelas es los camps, las actividades de nenes, o sea, las guarderías, todo, se te va, se te va rápido, ahora, ¿por qué es tan distinto abrir en agosto que en julio? sí, depende mucho el número de casos, depende un montón, si vos abrís cuando hay muchos casos, los nenes van a la escuela, se contagian, se contagian entre ellos, van a la casa, o sea, la interacción entre capas acá es re importante. Claro, claro, claro. Si vos lo abrís en agosto, que ya casi no hay casos, es porque el I-NOT es más chiquito. Exacto, exacto. Ahora, una cosa que se estuvo hablando un montón es decir, ¿qué pasa si, déjame pasar esto, ¿qué pasa si los nenes se contagian menos que la gente? Ah, perdón, una cosa más que quiero decir es, ¿qué pasa si abrís la escuela y la economía? O sea, imagínate que abrís la escuela en agosto y abrís el sector L, acordate que abrir el sector L, cero infecciones, abrir la escuela en agosto, cero extra infecciones. Ahora, abrís la escuela en agosto y los nenes, y también se te va, por esto de las interacciones entre capas. Abrís la escuela en agosto y le decías a los nenes, solo podés ver a un nene más y se te va, pero se te va menos. O sea, básicamente las escuelas acá son un problema. A menos que, como dicen, algún research nuevo que ha salido en junio, los nenes no se contagien tanto o los nenes sean mayormente asintomáticos. Es otro experimento que hicimos es decir, bueno, ¿qué pasa si los nenes se contagian pero van más al PAS de asintomáticos, no se enferman tanto? Porque de hecho, casi no hay nenes en terapia intensiva en Estados Unidos y los nenes hay mucho menos que testean positivo. Entonces, si vos pensás que es age specific, no abrir las escuelas con un montón de distanciamiento, there's hope. Si las abrís y las volvés a cerrar en Thanksgiving. Entonces, el tema de las escuelas, muy importante saber qué tan asintomáticos son los nenes. Porque si son como los adultos, y te digo, hay muy poco research en esto, porque de vuelta, hay un grupo de gente que dice, ah, los nenes parecen más asintomáticos porque nadie los testea. Y hay otro grupo de gente que dice, no, no, lo que pasa es que no se ponen tan malos. Y es un súper debate y, o sea, no se sabe. Florida, mirá lo que pasó en Florida. Y ahí te voy a dar un poco la razón en términos de lo endógeno. O sea, este es nuestro modelo que es muy parecido a la data por edad. Esta es una extensión que estamos trabajando que es poner una capa más que es pensar en gente en distintas edades. Entonces, pones nursing homes y pones bares donde va gente más joven, etcétera. ¿Qué pasó en la data de Florida? Mirá lo que es la gente entre 18 y 44. Estos se están contagiendo un montón. Ahora, mirá lo que son los viejos. Los viejos casi no se están contagiando. ¿Qué pasó en New York? En New York los viejos eran los que más se contagiaban. Entonces, acá sí tenés algo endógeno. La gente de Florida, los viejos de Florida aprendieron de que si salen es más probable que se contagien y se mueran, entonces se quedaron en casa. La gente joven... Y los de 44 tampoco los van a dar. ¿Y los de 44 qué? No los van a dar tampoco. Es como romperse el link. No sé bien qué pasa. O sea, no tenemos una buena teoría. Todo lo que... Y esto es hacia dónde vamos, digamos. Si querés usar este modelo para Florida, no podés. ¿Por qué no podés? Y esto es lo que estamos pensando ahora. No podés porque... Mirá, si solo agarrás el pi, la probabilidad de contagiarte de que la gente es más cuidadosa, that doesn't do it. Porque lo intentamos. Si agarrás que la gente tiene distinta probabilidad de ser asintomático por edad, eso te ayuda al 0 y 17, pero no te ayuda a la línea verde versus la roja. Tenés que tocar algo de quién se junta con quién. Entonces, sí es muy importante que, o bien, la gente mayor en Florida no está tan en nursing homes como en New York, o no vive con la familia, o simplemente, del miedo, una vez que se enteraron de lo que pasa, han dejado de salir. Y la gente de 18 a 44 sigue yendo a la playa y sigue estando como si nada. No tenemos problema. Claro, porque si vos pensás en el decision problem de la gente de si exponerse o no, el... Spring Break se fue en todo el mundo a Florida. Claro, el costo de exponerse para el demanda de 65 es altísimo. Entonces, los pibes se cuidan y para... Exacto. Entonces, New York, en cierto sentido, fue un buen experimento cuando teníamos muy poca información porque la verdad que lo que pasó acá, nadie sabía nada. O sea, de repente la gente se empezó a enfermar, no teníamos ni siquiera datos, los datos por edad han aparecido hace muy poco. O sea, teníamos todo agregado, nadie sabía, teníamos datos de muerte. Hoy se sabe un montón más y como se sabe un montón más la gente cambia su decisión. Y una cosa que salió a New York es no te preocupes si sos joven no te pasa nada y no te preocupes que a los nenes no les pasa nada. Entonces, endógenamente, ahora ves un montón de gente que dice hay que abrir el Daker porque a los nenes no les pasa nada, hay que abrir la escuela porque a los nenes no les pasa nada y hay que irse de vacaciones a Florida porque no te pasa nada si vas a la playa. Y eso es algo que creo yo que es por ese decision making que, bueno, no tengo mucho más para decir. Ya se me está acabando el tiempo y los dejo con esa pregunta que es ¿qué aprendimos con este modelo? Si querés explicar algo como lo que pasó en New York early on in the pandemic lo podés hacer con la teoría de redes funciona bastante bien y se puede usar para pensar qué efectos tiene en el GDP políticas de distanciamiento y qué efectos puede tener la reapertura en un lugar como New York que se ve muy diferente de que Texas, Arizona y Florida el día de hoy. Y básicamente ¿cuál es la lección importante? Tenés que eliminar conexiones inestables y lejanas. Que gente que no se conoce se junte todos a la vez en un lugar. O sea, tenés que olvidarte de irte de vacaciones en Mar del Plata tenés que olvidarte de irte al boliche tenés que olvidarte de conciertos de fútbol tenés que tener una vida bastante aburrida si lo querés parar. Pero es crucial si querés contener infecciones sin que se te muera el GDP. ¿Por qué? Porque si mantenés esto abierto te crece y tenés que volver a cerrar. Que es lo que le está pasando a lugares que no cerraron early on como Texas. ¿Querés extender esto a otras zonas geográficas? ¿Lo querés usar para Argentina? Va a tener que recalibrar y va a tener que pensar mejor en el problema de decisión. O sea, un shortcut para el problema de decisión es qué pasa con el Google Mobility porque el Google Mobility te junta lo que dice el gobierno más lo que piensa la gente. Ahí vos ves lo que la gente hizo. Y tenés que pensar en gente de distintas edades. Pero con... Yo creo que el next step obvio es pensar en la reacción endógena de la gente. El problema de la gente dependiendo de cuánto creen que se van a contagiar. De vuelta, no sabemos bien pero cuánto crees que te va a contagiar depende mucho de dónde trabajas y de qué edad tenés. Entonces, la próxima generation de modelos tiene que tener edad y tiene que tener decision making de cuánto riesgo tomar. Y los dejo con una foto de... el 1994 de la biblioteca para... Este es Tommy para lo que no... Este soy yo y esto es todo nuestro grupo de becarios, bibliotecarios que pasamos ahí el 40% of our time. ¿Ves? Este es un ejemplo de un team. Un very stable team porque nos veíamos todos los días. Era nuestro part-time job. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Estamos un poquito tarde. Fantástica foto, me la tenés que mandar, Marina. ¿Qué te iba a decir? Bueno, fantástica presentación, me encantó. Tenemos todavía diez minutos para preguntas, así que me parece que podemos abrir el piso por si alguien quiere hacer una pregunta. Andy no, por un momento, para darle al piso a otra persona, pero después le podemos dejar hablar a Andy de vuelta. ¿Alguna pregunta? Marina, buenas tardes. Gracias por la presentación, me pareció súper interesante. Oye, una pregunta. Pensando en recalibrar este modelo para otras situaciones, la información con respecto de la cercanía o la distancia de los distintos tipos de ocupaciones, o sea, digo, pensando en la disponibilidad de datos, no sé, por ejemplo, para Argentina, para Chile, para México, ¿qué tanto habría que, o sea, ¿qué tanto sientes que habría que modificar esos datos, ser cuidadoso con la calibración de esos datos en contraste con lo disponible de Estados Unidos? Es una buena pregunta. Mira, yo si recalibrase, de hecho, lo que estamos pensando hacer para Florida, que es nuestro next step en intentar entender Florida en un modelo de bonedades, es lo que yo recalibraría es la proporción de cada sector. Porque, por ejemplo, los contactos que tenemos nosotros de la network, de con cuánta gente te juntás y cuáles son los teams, eso lo sacamos de un estudio de UK. Hay algunos datos más de algo que se llama Safe Graph, hay algo que se llama Replica, que más o menos se puede saber, pero todos estos contactos de los sociólogos de quién ve a quién, los estamos extrapolando de UK. No son perfectos, pero es lo mejor que hay. Y de hecho, no tenemos para New York. Eso no hay. Y después, por ejemplo, qué tipo de sectores pertenecen a alto y bajo contacto, yo creo que eso es bastante estándar, porque no hay función de producción muy diferente entre tener un kiosco en Estados Unidos y tenerlo acá. Lo que sí recalibraría yo es la proporción de gente que hay en cada sector, quizás el tamaño de los equipos, porque por ejemplo acá hay un montón más de Targets y Walmarts, o sea, lo que nosotros llamamos el sector grande de comercio, por ahí, no sé cómo es en Argentina o en Chile o en otros lugares, si lo hiciera por edad recalibraría esto de, qué sé yo, la cantidad de alumnos que hay en una clase, porque acá son 26, yo me acuerdo cuando yo era chica que éramos 40, el tema del transporte público, o sea, básicamente, todo lo que tiene que ver con shares de gente con hijos, gente que se sube al subte, cuánta gente entra en el subte, porque es muy diferente en distintos países, cuánta gente toma el subte, eso es todo recalibrable y yo lo haría. Ahora, ¿qué tipo de sectores entran en cada categoría yo no lo recalibraría? ¿Y cuántos contactos tiene cada uno no lo recalibraría? Primero, porque lleva un montón de tiempo y segundo, porque no hay muy buena data por lo que vi. La función de producción, sí, porque, por ejemplo, de vuelta, el capital labor ratio es re diferente en Latinoamérica de lo que es acá. Claro, gracias. Yo te hago otra pregunta, Marina. ¿Están pensando en incorporar contactos con otras ciudades? Porque uno de los supuestos para que se acabe o se muera la enfermedad es que no sigue entrando de algún otro lugar. Los contagios que tenés son los de ahora. Y es un problema muy grande la decisión de las ciudades o de los países cuando reabrir la entrada de turismo o el contacto entre diferentes lugares. Mira, eso es difícil, es difícil de hacer, no sé si es algo que vamos a hacer en el short term, porque hay gente que lo ha hecho. Después, si querés, te mando, hay algunos papers que se han centrado en justamente los inflows que hay de otras ciudades y usan data de aeropuertos. Porque, es verdad, el seeding inicial fue este. O sea, yo, el tema este de la predicción de que se moriría es un super counterfactual, pero lo que está ocurriendo ahora es que se le está pidiendo a la gente que venga de afuera a cuarentena, pero básicamente es porque el aeropuerto está cerrado. O sea, el día que se abre el aeropuerto acá, New York va a ser un problema. No tenemos nada para decir de eso, me parece una extensión interesante para hacer. No sé si lo vamos a hacer en The Show Run, porque no es... Es duro, pero simplemente estamos pensando en Florida en este momento. Gracias. En las últimas semanas, bueno, en las últimas semanas del último mes, probablemente se ha movido mucho la discusión al hecho de que el virus es más airborne, ¿ok? Entonces, como que realmente la cosa jodida no es estar cerca, sino que estar en un lugar cerrado por una cantidad larga de tiempo, ¿ok? Entonces, parece no ser el hecho de que esté, digamos, parece ser menos importante el colectivo, per se, ¿ok? que estar en un aula durante una cierta cantidad de tiempo. Entonces, parece que eso, ¿eso está incorporado en los PIS que vos tenés o es una cosa que tú dudas? Porque realmente es cierto que no sabemos. Es decir, parecería que como que ir al macro no es un gran problema porque es un espacio grande, uno no está tanto tiempo, pero otras cosas como estar en un aula o estar en una oficina parece ser mucho más complicado. Bueno, mira, de hecho, lo del macro no sé si lo tomaría así porque lo que yo leí que están diciendo es que si es airborne va por el aire acondicionado y una cosa que me han contado mis contactos de China que son los primeros que tuvieron esto en Wuhan es que lo que les pasaba un montón cuando, como dije, tengo un montón de alumnos de Wuhan y Beijing, lo que les pasaba es que le hicieron hacer cuarentena en la casa, ahí ni siquiera los dejaban ir a comprar comida, o sea, fue literal, estaba en tu casa y venía un policía, te dejaba la compra y se iba y that's it, o sea, te dejaban la puerta o aburrías la puerta y lo sacabas, no salían de la casa para nada y qué empezó a pasar, que en un montón de condos o no sé cómo, edificios, de repente se empezaba a spread el lot y era por el aire acondicionado, entonces no es tan obvio. Nosotros, Marina, en un grupito que estamos acá con otros economistas latinoamericanos nos vinieron a hablar de algunos de los epidemiólogos y de estos economistas, epidemiólogos, y nos dicen que eso no es verdad lo del aire acondicionado, es una hipótesis que se vio que no. Sí, yo creo que se sabe re poco, o sea, lo de Airborne, de hecho hasta hace poco decían que no, ahora la CDC dijo que sí, no lo tenemos para nada. El principio no nos dijo que no a lo de Airborne como concepto general, sí nos dijo bastante determinadamente que no a lo del aire acondicionado. A lo del aire acondicionado. I don't know, just reflect. Sí, sí, la verdad que no sé, acá por las dudas, los negocios están intentando para convencer a la gente que vaya, porque la gente cree que eso es importante, están cambiando todos los sistemas de aire acondicionado, o sea, especialmente las aerolíneas. es lo que han estado diciendo, pero el problema es que es tan nuevo que realmente hay pocas cosas que se saben, entonces sale un estudio que dice, uh, en este restaurante se mostró que toda la gente en el aire se enfermó y ya todo el mundo cambia aire acondicionado. Mira, en el modelo... Todas las que dieron choripán se enfermaron y es el choripán. Es el choripanero, sí. No, en el modelo, en realidad los degrees of freedom que tenemos ahora es el pi, y el pi es el mismo para todos, y simplemente si te encontrás o no te encuentras si lo querés lo podés incorporar, porque podés decir que el pi de un tipo que trabaja en agricultura no es el mismo que el pi de un tipo que trabaja en un aula o en una oficina. O el pi o el weight, ¿no? Como el weight también tiene que ver de qué tanto... Qué tan likely es que te contagie. Todas esas cosas afectan y eso... No sé bien cómo lo disciplinas. El problema de esto es cómo disciplinas la data. Porque you can get anything poniendo parámetros. Vas a dar clase y no sabes... Y es re distinto el pi si te desmascara o no te desmascara cuando hablas. Bueno, acá lo que ha ocurrido es que al final todas las clases de más de 40 son online. Porque no hay forma de social distancing people y al final todo el mundo termina haciendo todo online. Digo, yo creo que el next big step como economistas... Porque esto al final es teoría de redes y aprender, pero de vuelta hay muy poco endógeno. Nuestra comparative advantage es modelar decision making y ahora que sabemos cómo modelar... Ahora que aprendimos la epidemiología porque en enero estamos haciendo CIR models. El primer modelo de Andy Atkinson era un CIR de los 30 que los biólogos usaban hace 40 años. Ahora que aprendimos cómo modelarlo, nuestra comparative advantage yo creo que es pensar en decision making. De la firma, de si cerrás, de si no cerrás, de si te vas en bancarrota, de si salís o no salís, de si planeás despedir gente o no. O sea, that's the next big thing acá. Y de cómo pensás en el social safety porque ¿qué haces con toda esta gente que no puede trabajar? ¿Cuánto lo subsidias? Marina, creo que es un modelo fantástico para ponerse a pensar estas cosas. Así que estoy muy contento de haber insistido para que vengas a presentarlo y estamos contentos de que hayas podido venir. Llegamos ya a la hora del seminario así que tenemos que cortarlo. Creo que ahora Lucio te va a guiar para ir a charlar un rato con alguno de los pibes. Lo vamos a hacer en una hora porque tengo mellizas de un año y medio y les tengo que dar de comer, las escucho gritar, entonces les tengo que dar de comer y vuelvo en una hora. Otra cosa que tenemos que poner es male, female, yo le insisto a mis coautores porque el COVID shock para las females ha sido brutal. Ha sido brutal para todos, es terrible. Así que bueno, te agradezco mucho, te voy a pedir de vuelta la foto, nota de color, la primera, Andrea, que está ahí es hoy por hoy la directora de la biblioteca. Qué grande, qué grande. Andrea era la... No era becaria, era la actual directora de la biblioteca, sino una nota de color interesante, así que bueno, me voy a esperar la foto de esa. Bueno, esa era imprincipiente, o sea, había recién entrado. Entró cuando nosotros éramos el equipo, así que nosotros la entrenamos a ella. Así que bueno, Marina, muchísimas gracias, un placer tenerte con nosotros, espero que esto se repita pronto y bueno, nada, de vuelta, muchísimas gracias. Bueno, hasta luego a todos.